Hay arte, eh, y si hay gente, uh, uh, oh, me gusta bastante, eh, eh, todos se van a poner y me tiran la bala, y se me rotito, me vuelvo a la cama, y los cinco tranquilos, se los vuelvo a partir, no me hagan nada que me digan de mí. Dicen que soy galle, uh, oh, que soy un baileante, eh, y si hay gente, uh, oh, me gusta bastante, eh, todos se van a poner y me tiran la bala, y se me rotito, me vuelvo a la cama, y los cinco tranquilos, se los vuelvo a partir, no me hagan nada que me digan de mí. Yo, todos los días me pregunto, ¿qué te voy a hacer para dejar junto? Y yo, yo no tengo pisos en alimento, no los corazones para amarte. Yo, todos los días me pregunto, ¿qué te voy a hacer para dejar junto? Y yo, yo no tengo pisos en alimento, no los corazones para amarte. ¡Una, una! Y no los corazones para amarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!